¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video de la sección Formulaciones Bialeg. Mi nombre es Amelia Aguilar, yo soy técnico laboratorista químico y el día de hoy les enseñaremos a formular una propuesta de desmaquillante biofásico de miel y amameños. El objetivo de esta formulación de desmaquillante es lograr crear nuestra fórmula desde cero únicamente con cinco materias primas. Las materias que vamos a necesitar son las siguientes. Para elaborar esta formulación vamos a necesitar 85 gramos de agua destilada o de algún agua floral, en este caso nosotros estamos empleando agua floral de amamelis. También vamos a requerir 15 gramos de glicerina líquida vegetal que debido a sus propiedades higroscópicas nos va a ayudar a mantener la piel suave e hidratada. Vamos a emplear para este desmaquillante 20 gramos de aceite vegetal, en este caso recomendamos que sea de uva o de avellana, esto debido a que son aceites ligeros y no dejan un sobre engrasado en el rostro. Nosotros empleamos aceite de avellana. También vamos a necesitar un gramo de conservador Cosgard para inhibir crecimiento bacteriano o porongos. Y también un gramo del aroma de nuestra elección, en este caso aroma miel o también pudiéramos considerar 10 gotitas de algún aceite esencial. Como materiales vamos a requerir algún recipiente en donde podamos mezclar nuestros productos, en este caso puede ser de vidrio o de plástico. Vamos a requerir alcohol de 96 grados en un atomizador para desinfectar nuestra área de trabajo y también los utensilios empleados. Necesitamos un envase, en este caso es de capacidad de 125 mililitros y también alguna herramienta que nos ayude a mezclar todo perfectamente, puede ser de madera, de plástico o de vidrio. Antes de comenzar con el proceso de elaboración de tu producto, recuerda colocarte una bata, una cofia y unos guantes. Estos tres elementos conformarán nuestro equipo de protección personal. De esta manera estamos listos para continuar. Antes de iniciar, desinfecta tu superficie de trabajo y utensilios con ayuda del alcohol de 96 grados. A continuación, en nuestro recipiente vamos a colocar el aceite, el agua floral y la glicerina. En este caso comenzaremos agregando el agua floral de amamelis, la cual tiene propiedades calmantes, antiinflamatorias y cicatrizantes. Vamos a continuar con la glicerina, la cual debido a su naturaleza higroscópica nos va a ayudar a mantener niveles óptimos de humedad en la piel. Y finalmente vamos a agregar el aceite, en este caso aceite de avellana, el cual es rico en antioxidantes y nos ayuda a hidratar la piel sin dejar un sobre engrasado. Y vamos a mezclar los ingredientes. Es normal observar que el aceite no se junta con el agua floral de amamelis o tiene una estabilidad parcial. Sin embargo, al meterlo en la botella será necesario que podamos agitar para que se puedan mezclar por un par de segundos y aprovechar esa cualidad para desmaquillar. A continuación vamos a agregar el conservador y el aroma, el cual puede ser sustituido por algún aceite esencial. El conservador empleado es conservador Cosgard, sin embargo también puede ser sustituido por el conservador cosmético disponible en Vialey. Agregando el conservador y el aroma, procedemos a mezclar. Una vez que lo tenemos todo incorporado, es momento de pasarlo a nuestro envase. Antes de envasar, no te olvides desinfectar el envase con alcohol de 96 grados y dejarlo reposar un par de segundos. Es importante que en este momento podamos corroborar el pH que tiene nuestra formulación y asegurarnos que se encuentra entre 5 y 6. Para ello vamos a ocupar las tiras medidoras de pH. Antes de pasar nuestro producto al envase, vamos a corroborar con ayuda de las tiras de pH que el pH de nuestro producto es ideal para estar en nuestra piel. Para ello vamos a tomar un trocito del papel indicador y vamos a sumergirlo en nuestro producto. Vamos a mezclar un poco para intentar que esté lo más homogéneo posible y vamos a sumergir la tirita. Inmediatamente vamos a observar un cambio de coloración en comparación con el amarillo que originalmente tenía y comparando con el código podemos corroborar que se encuentra entre un pH de 6 a 7, por lo cual es un pH ligeramente ácido tendiendo hacia el neutro y es ideal para estar en nuestra piel sin mayor problema. Ahora sí, podemos vaciarlo en nuestro envase seleccionado. Finalmente no te olvides de agregar una etiqueta en la cual especifiques el nombre de tu producto, algunos de los insumos que contiene y sobre todo la fecha de elaboración y la fecha estimada de caducidad. Debido al conservador que agregamos, nuestro producto tiene un tiempo de vida mínimo de 3 a 4 meses y uno máximo de 8 a 12. Para usar este producto es recomendable agitar nuestro envase, y dejar que el producto se estabilice de manera homogénea. Vamos a aprovechar esta fase de estabilización para colocarlo en un algodoncito y pasarlo ligeramente y con suaves masajes circulares sobre el área de la piel en la cual tenemos el maquillaje que deseamos retirar. Es recomendable también cuidar que el producto no entre a los ojos o a la boca para evitar cualquier irritación o malestar. Gracias por acompañarnos al final de este video. Síguenos en nuestras redes sociales para descubrir más productos que puedes elaborar tú mismo con los insumos que en Bioley tenemos para ti. Y recuerda, cuida tu piel sin dejar huella con Bioley.